Estamos sintiendo los estragos del frente frío número 30, por ahí entró ayer por la tarde que ya se sintieron algunos vientos fuertes, algún descenso de la temperatura y estaba pronosticado para hoy menos 4, la verdad es que en el municipio amanecimos a menos 3 y bueno, la buena noticia es de que el frente frío no viene tan severo, no más nos queda el día de mañana martes que tendremos por ahí de menos 3 a la mínima, pero en el día tenemos sol, tenemos días despejados con la probabilidad de que siga el viento, entonces en ese sentido estaremos lunes, martes, miércoles todavía sintiendo brillito y hay por ahí una posibilidad de que nos dé un respiro otra vez el clima de algunos días cálidos. ¿No hay probabilidades de lluvia? No hay probabilidades de lluvia, como te digo, el pronóstico lo maneja con la posibilidad de nublados a partir del miércoles, pero sin posibilidad de lluvia. ¿La próxima semana ya se ve el clima mejor? Te veo cara de angustia Claudia, pero sí, parece que la próxima semana sí es benévolo, pero nosotros no quitamos el dedo del renglón.